Bueno amigos, continuamos con los invitados del director por la sintonía y hoy les decíamos en el inicio del programa que teníamos un banquete y precisamente nosotros estamos súper contentos en esta hora porque vamos a recibir a alguien que es de nuestra casa, claro que sí. Ella es de nuestra casa y siempre nos acompaña y hoy más para tratar este tema de cómo podemos nosotros cuidar la piel en este verano y cómo esto se ve reflejado también en nuestra salud, así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada con muchísimo cariño, ella es la doctora María Eugenia Barrios, doctora buenos días. Buenos días, buenos días a todo este querido público que hace mucho, mucho, mucho que no venía, Isaura. Sí, la extrañábamos muchísimo por aquí, pero qué bueno tenerle, el buen hijo a su casa vuelve. Eso es cierto, eso es cierto. La doctora María es médico dermatóloga con la cual vamos a compartir, doctora, este tema de cómo cuidar la piel en estos días, sobre todo donde yo no sé si fue que echaron el sol un chisma para acá, doctora. Y en las últimas semanas hemos tenido temperaturas que llegan hasta los 38 grados. Sí. Bueno, primero que todo decirles que vivimos en el trópico, ¿no? Y yo creo que el cuidado de la piel debe ser de manera constante, no solamente cuando sentimos esos rayos que inciden en nuestra piel. En sí, los rayos ultravioleta que tienen, son tres tipos, los UVA, los UVB y los UVC, el 95% de la radiación ultravioleta A es la que va a incidir la Tierra y solamente un 5% va a incidir que son los UVB. Entonces, pero independientemente, cuando uno siente ese calor intenso en nuestra piel y nos sentimos como que muy acalorados, estamos recibiendo una onda, o sea, en la longitud de onda, una mayor proporción de calor. O sea, nuestro cuerpo está siendo bombardeado, por decirlo de esa manera, y la radiación está incidiendo de una manera directa en nuestra piel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? O sea, primero que todo, tener la conciencia de saber de que independientemente que estemos en el mar o cerca del mar o que estemos en la playa, en la piscina, en la oficina, donde estemos, tenemos que estar claros que nos tenemos que proteger del sol. Esa parte de la protección, doctora, nosotros, a pesar de que vivimos en una isla, es decir, que nuestro clima constante es bastante tropical, de que aquí hace mucho sol, temporada de mucho calor, pero no tenemos una cultura de educación con lo que tiene que ver con la protección del cuidado de nuestra piel. Yo sé que ustedes, los dermatólogos, pues, hacen esa gran labor de orientar, pero no tomamos conciencia de cómo desde pequeñitos tenemos que empezar a orientarnos en lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. Exactamente. Tú lo has dicho desde pequeñitos. Así como le enseñamos a nuestros hijos a lavarse los dientes, ¿verdad? Así tenemos que hacer conciencia de colocar su filtro solar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, enseñándoles. Normalmente, lo importante aquí es que un bebé no puede exponerse al sol. O sea, un bebé recién nacido, un bebé de meses. Entonces, incluso la Academia Americana de Dermatología plantea que a partir de los seis meses de edad es que con mucha precaución y cuidado llevar el niño en esos intercambios o de vacaciones que vamos, pero con una protección extrema. Entonces, realmente debemos entender que el cuidado se hace a muy temprana edad. ¿Qué significa esto? Bueno, que se tiene que poner una cantidad proporcional por el peso y la talla del niño. En el caso de ya un niño mayor, ¿no? Más de seis meses de edad, obviamente, lo idóneo es respetar las horas del sol, que son las fuertes. Ahora, ¿qué pasa? En estos momentos, el sol se está ya prácticamente escondiendo, por decirlo de esa manera, a las siete, siete y media de la noche. Entonces, significa que tenemos que aplicarnos en la protección solar, el filtro solar, varias veces al día. Si antes no lo poníamos tres veces al día, ahora hay que ponérnoslo mucho más. O sea, por lo menos en los niños, cada dos horas. Recuerden que los niños están siempre constantemente jugando y aunque usted le diga, no haga esto, es más rápido, más rápido lo hace. Claro. Entonces, eso es importantísimo. Es ponerse directamente al solar. ¿Hay algunas horas donde se intensifica mayor ese, bueno, ese daño que puede hacer en nuestra piel? Sí. Nosotros normalmente recomendamos que o el niño o el adulto mayor o la persona utilice horas donde el sol no es tan candente, que son las primeras horas del día antes de las diez de la mañana, o sea, que pueda la persona broncear, perdón, tomar sol. Las horas que no son permitidas son entre diez de las once de la mañana y tres de la tarde. Son las peores horas en donde el sol está muy fuerte, por decirla de esa manera. O sea, que te decía con respecto al bronceo, y es que hay una cultura aquí, y es que te da estatus el bronceo. O sea, es una persona bronceada, se ve más bonita, se ve, o sea, es más llamativo. Eso significa que estuvo en la playa, que tuvo los recursos suficientes para ir a un resort. Sí, porque si vamos al resort y no llegamos con ese bronceado. A mí me aterra cuando yo voy, yo parezco extraterrestre, porque yo primero casi no voy a los resorts. Y cuando voy, estoy como debajo, siempre buscando una sombra, y que aún así, debajo de las palmeras, no son sombras. Ni sitios donde creemos que estamos protegidos, siempre vamos a recibir radiación. Lo que es el cemento, la nieve, todas esas más bien atraen, o sea, porque son medios en que vamos a recibir una mayor concentración de rayos también, porque van a rebotar en nuestro cuerpo. En este caso, a mí me llama mucho la atención. Así como hay personas que sí, es cierto, uno trata como de evitar exponerse tanto tiempo directamente al sol. En el verano, pues se va mucho a la playa, los niños están de vacaciones, los llevamos a la playa, uno también toma unos días y se va a pasar con los niños a la playa. Hay personas, sobre todo los extranjeros, que señores, yo realmente, doctora, yo lo veo que se achicharran. Literalmente, o sea, se duermen, miren, se duermen en la playa. Realmente es terrible ver cómo estos jóvenes, o esto es gente mayor incluso. Tú ves unas quemaduras que uno dice, no, pero están friéndose en el sol. Es como que tú coloques una pechuga de pollo y la coloques en un sartén y le des vuelta. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, están quemando esa piel. ¿Qué sucede con la piel? La piel es muy noble, pero la piel tiene memoria. Entonces, hay personas que dicen, ay, pero esa persona de 50 años se ve mucho más joven que la otra. Pero es porque la otra se cuidó durante esos 50 años mucho más. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un fotoenvejecimiento, o sea, un envejecimiento progresivo. Porque hay personas que no solamente toman sol, sino que además de tomar el sol de manera, yo diría, exuberante, demasiado sol. Estas personas fuman y aparte de eso, pues toman medicamentos. Entonces, es interesante porque en estos momentos cuando el sol está tan fuerte, intenso, los hipertensos, los diabéticos, otras enfermedades como el lupus. O sea, hay que cuidarse excesivamente de esta radiación. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunas sustancias, algunos medicamentos que son fotosensibilizantes. Significa que en contacto con el sol pueden producir reacciones en la piel. Entonces, hay que tener una precaución extrema en este tipo de pacientes. Y sobre todo estos pacientes que de alguna u otra manera no hacen caso omiso a estas puntuaciones que hacemos. Usted, bueno, me indican por aquí que tenemos que irnos a una pausa. O sea, este tema está súper interesante y cuando regresemos, usted tendrá la oportunidad de llamarnos al 809-536-1053. Y todas las preguntas que usted tiene, puede realizarlo. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Estás escuchando los invitados del director.